¿Cuáles son los obstáculos que usted ve todavía en la vía pública y que hacen que la ciudad no sea totalmente accesible para todas las personas? Bueno, principalmente los automovilistas siguen siendo, muchos de ellos, muy inconscientes porque estacionan sus autos sobre la banqueta. Muchas de las ocasiones cuando los ponen sobre la banqueta nos tenemos que bajar al arroyo y la realidad es que aunque a veces no pase ningún carro, sí se arriesga uno porque si no es un carro, puede ser una bicicleta o no sé, el arroyo es muy peligroso para caminar. Posteriormente, después de los automovilistas con sus autos sobre la banqueta, tenemos miles de obstáculos. En primer lugar, diría yo, en el centro, las casetas telefónicas, que no llevan un orden estándar. Unas están sobre la orilla de la banqueta y otras están pegadas a la pared. Lo mismo que contadores de luz, tú te vas guiando sobre la banqueta y no falta qué caseta de teléfono con la que chocas. No sé por qué no las puedo detectar, las casetas de teléfono, y siempre choco con ellas. Entonces, si yo hiciera una solicitud, diría que teléfonos de México o quienes sean dueños de las casetas, pongan un estándar y las pusieran a orillas sobre la banqueta y el arroyo. En ese lugar estarían perfectas y que no estuvieran exactamente en la esquina. Que a partir del borde de la esquina de la casa estuvieran metidas hacia dentro de la calle, no sé, un metro y medio, dos metros, porque tú sales, llevas tu línea recta sobre la pared de la banqueta y chocas directamente con una caseta de teléfono. Entonces, si estuvieran un poquito metidas, un metro, metro y medio de la banqueta, sobre dentro de la, cómo decirte, dentro de la calle, sobre la banqueta, estarían bien porque las esquinas nos las dejan libres. Las esquinas donde, si no chocas con una banqueta, chocas con un poste, con un tirante de los postes de luz, con un puesto de revistas, sí. Las banquetas se necesitan en las esquinas que sean amplias, de medio punto, un cuarto en abanico extendido, para que las sillas de ruedas puedan tener espacio para bajar y subir, porque los automovilistas todavía estacionan sus autos en las esquinas. Y bueno, si no caben por un lado las personas de chillas de ruedas, caben por otro, pero ya pueden subir y bajar en las banquetas, sobre las rampas en las banquetas, ¿verdad? ¿Ha tenido accidentes como caídas? ¿Y por qué motivos no? ¿Cuáles son los desperfectos que ocasionan accidentes a las personas vivientes? Accidentes sí he tenido, en tres ocasiones. Mi mayor accidente ha sido que se roban las tapas de los registros, que son metálicas. Y no solamente yo me he caído, sino también otros compañeros se han lastimado. Algunos hasta se han quebrado algún pie, ¿verdad? Ese es otro de los peligros. Los canceles abiertos, bueno, pues esos ya son menos y son más bien en las colonias medias, hacia arriba, ¿verdad? Que dejan sus canceles abiertos. Y pues en las colonias populares tenemos la disparidad de las banquetas. No son parejas. Uno como ciego, como quiera, puede uno subir y bajar una banqueta. Las personas de la tercera edad y las personas de silla de ruedas, ellos no pueden eso. No pueden subir y bajar banquetas. Les es muy difícil. Y ese es el problema de que no sean las banquetas lisas, que cada cochera tenga su bajada y su subida. Y eso no está bien. Para nosotros, como ciego, los mayores obstáculos son las casetas de teléfonos, como lo mencioné, los canceles abiertos, los postes a media calle, ¿verdad? Los tirantes de luz, las alcantarillas destapadas, todo eso. Los contadores también. Unos están muy chaparritos y se anda uno tomando los cuernos en cada contador, ¿verdad? Sí. Este, algunas casas en la puerta tienen un peldaño, pero sobre la banqueta. Y uno muy seguido se tropieza en ellos, pero pues ya son cosas imposibles, porque es mucho pedir, ¿verdad? Pero bueno, dicen que el que no pide, no le escuchan. Este, y bueno, este, a últimas fechas, se empieza a notar un poquito más de conciencia de las personas que te ayudan a cruzar una calle. Que te dicen hacia dónde vas o por dónde te vayas. Y todo esto es una constante de, por ejemplo, diálogos en la oscuridad, que sacó un libro también. Y me parece que mucho tiene que ver los camiones con rampa, que a la gente no les gusta ni a los choferes, pero yo creo que esas rampas han dicho mucho, muchísimo calladas, de la conciencia que debe de haber hacia las personas con discapacidad.